Nada más que greñas traigo Nathan boy Nathan boy Te compramos los pañales de Nathan boy Hola ¿Cómo están? Espero que bien Aquí en esta casa estamos Más o menos Porque toda mi raza está enferma Así que este Eso apesta Estoy diciendo Un té para Ulises Porque se siente mal Dice que con los té se le Tiene bastante tos seca Y dice que con los té Él siente que Como que se le Pues acomoda aquí Le da menos tos Pobrecito Te para Uliscleto Te para Uliscleto Que se siente mal Se siente mal Se siente mal Don Uli Pero Que se le está También Está tos Y tos Está caliente Me da pesar Pues Oye Si yo que estoy bien Todo me duele Todo Me cuesta de que tos Las cremas Igualitos Leita que tú Mami Eso está caliente Igualito Mami Mami ¿Cuál es sube mi pan? Toda la gente aquí Recién levantada Mami ¿Cuál es sube mi pan? 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 Ahora Milatosa quiere un pan Dios mío Yo nomás amanece Y ven esto El otro Aquello Esto Necesito Me siento Quiero Necesito Voy El último Y yo Y ni a dónde ir El día de hoy Es sábado Ni a dónde ir Porque Realmente Porque realmente Todo el mundo está enfermo ¿A qué lo voy a sacar en la calle? Qué cosas locas Así que hacerle el pan a Doña Virongas Y A volverme a acostar Porque hace frío Está loco el clima Primero hacía un poquito de calor Luego hacía un poquito de frío Y luego ahorita frío Frío por completo Ya no No sé qué pasa Con este clima Pero bueno Independientemente de eso Es un buen día Porque Posiblemente Vamos a quedarnos a grabar Aquí en casa Todo el día Videos para nuestros Buscarles So Quédense viendo Este video Aquí la enferma Comencé yo Y todo el mundo No me creía Que eso era horrible Así que Por no creerme Ahora todo el mundo Está enfermo Jaja Oh Por cierto Deben de ver Cómo instaló Lices El este El teatro en casa Miren Qué magnífico Miren lo que hizo Miren Qué es esto Dios mío Parecemos arañas Aquí Hasta 120% Sin importar La condición Y finalmente Qué es esto You're crazy Qué viejo Yo llamo Dios Ay no Qué enfermedades Ni a dónde salir hoy Ay amigas Les cuento que vengo Llegando a la tienda Me las iba a ver Conmigo Pero no Estoy así como de rápido Porque Ulises sigue malo Entonces Le compré Un caldo de pollo Aquí está Mami ¿Qué me quieres comer eso? Y se quedó cuidándome Al niño Me llevé a vino Nada más El caldo Que trae Mami Eso no te va a gustar Pero bueno Si quieres te doy Espérame Mira A ver la boca A ver la boca Bien ácido eso Cierra la puerta Bueno Me llevé a vino Así como andamos Todas fodongas Y este Ya le voy a servir Su caldo Bueno También aproveché Para comprar Pan De grano Multigranos Y pues Ya van a Almorzar Esta gente mía Yo también Eso ¿Cómo viene el hombre enfermo? Todo greñón Dijeron que era yo llorona Cuando me enfermé Vieron de ver a este Uy ¿Quién dijo? Uy 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 ¿Quién dijo que era llorona? Una vecina Que pobrecita Me dijeron Enfermo que caga y come Su madre Que se lo crea Algo así O del diablo Que se lo crean Ay wey Dije yo Pues si no estoy enferma De la panza ¿Está bueno? ¿Tú a virongas? ¿Estás comiendo pollito Con arroz? ¿Qué le echaron hoy? Tiene como que tomate picado ¿No? Uh-huh Y mi viejito enfermito Mi viejito enfermito Mi diosado Mami 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 Mi madre Tu madre Ahorita vamos a ir con ella Sí ¿Y tú que te Que te empujaste? Nada Aquí había un este Un muslo La mitad de un muslo Porque le di la mitad De ella dos Y me comí eso Pero Nada más Ahorita me voy a hacer Un sándwich o algo Algo nutritivo ¿Pareció lo que me hice anoche? Oye ¿Esta comida no es nutritiva? Sí pero Las tortillas y todo lo demás es extra Sí ¿Verdad? Y luego la grasa del pollo Y aparte más que ellos como este caldo no lo hacen muy nutritivo porque Tiene jitomate y cebolla Eso quiere decir que lo Lo frieron antes de Se siente luego Y está medio grasoso el caldo Entonces no es un caldo que De nada No es un caldo que sea realmente sano Como los que yo hago Aunque sepan de hospital Como dicen por ahí Son sanos Son nutritivos Solamente el puro caldito Si te lo tomas Te aliviana ¿Verdad viejito? ¿Verdad viejito? Ay él no dice nada Pero aquí está Aquí está muy presente Los viejos Si no pregúntenme en la noche Cuando no me deja dormir Ay no me gusta que está enfermito Verán de ver Qué desastre Mami ¿Qué me he pedido La captura me llevó Pero no Iba a hacer ejercicio Pero Tremendo todo Mira Lavaste toda la batería Anita aunque esté enfermo Es tranquilo ¿No? Medio tranquilo Sí exige más Atención y como estar con uno Pero si le das esto Ya está tranquilo Aparte se entretiene fácil él Cualquier cosita que le dé Se pone a jugar allí Mira como tiene Tiene resguñada la nariz ¿La nariz? Sí de este lado No lo dudes O sea las guñuelas Solo no yo creo que tenía Con mes ¿Te llenaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que sí que yo estoy enfermo Ya no Ojalá ¿Qué día tan productivo? Porque aquí en Chicago Como que no habíamos visto nada ¿No qué? No hay nada productivo Para estar Reposado Y enfermo Ustedes creen amigos Ahorita no está en la teta Dormido Pobrecito Y yo estoy muy deprimida Porque Miren lo que les voy a enseñar Mis calcetines están rotos Y ya no tardan en romperse En romperse todo No hay nada 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 Ya están viejitos Y tienen como Estos calcetines Yo creo que esos De los pares de calcetines Que tienen Mira San Nicolás ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué movie es eso? No sé ¿Dónde es eso? Bueno, vamos a jugar De cero de cero De cero de cero De cero de cero Y yo tengo el resto De cero de cero Y yo voy a hacer Va a estar buena Va a estar buena No sé si buena Ponme un poco de 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 Oh, ya, ya He está acabado Ya, ¿verdad? Sí Se divide en cada esquina Por uno Como que se han todos En todos lados al mismo tiempo Qué loco ¿Cómo se llama para que los amigos de YouTube la miren? No, es raro ¿Les encanta la manera del teatro en casa de Ulises? No, hombre, si esta idea está genial No olviden ponerla en práctica Y ahorita me lo vamos a levantar porque ya nos vamos Ya nos vamos por aquí Me estaba yo durmiendo, ahorita me despertaste Ya nos vamos a un mandalín ¿Cómo fue que me despertaste? Saqué mi pie ¿Qué? Saqué mi pie ¿De dónde? De la trabajo del tío porque esto nomás me acuesto con él Y las patas encima de mí inmediatas, son automáticas Es que ¿No se llama? Ahí se me acostuma En la noche duerme casi encima de mí Si no duerme de ladito aquí en la orillita de la cama Bueno amigos, les cuento que nos bañamos Si se nos nota, si, si nos bañamos Aquí está, Julicletito ¿Para qué fotografía? Para eso me quito el Facebook Sí, me dijo que mejor Este, ya llegamos a un restaurante en el que vamos a comer Se llama Los Sánchez Pues yo realmente no sé ni qué pedir porque como me estoy cuidando Es una ensalada o algo así Traigo mis chimpayatitos A ver, él se me quedó dormida Así que voy a levantarla A ver, a ver Mami Mami Mi amor Mami 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 Ok, ahí voy Ya traigo a Doña Virongas Y A comer algo Ligerino Mami Say hi Aca Aca No quiere más chips, mami Está bien moderrita todavía, mi amor Está bien moderrita todavía, mi amor ¿Qué rico eso? La jalsita esa de habanero ¿Qué hiciste para allá? Sí ¿Qué hiciste para allá? ¿Qué hiciste para allá? Andale, te toca Baila a mí No le gusta esa canción No es otra cosa más que eso Oye A ver timbalero Baila hasta cumbre Y todos juntos quieren bailar La rama sube, sube, sube Gente linda de YouTube ¿Por qué la gente de YouTube es tan linda, baby? Ay, está bien malo mi baby Está bien malo mi baby Ay, no, amigos y amigas Vengo a Walmart Porque necesito Papi, tápalo con esto arriba, por favor Necesito Pañales para baby boy Y... Abby, ¿estás comiendo chips? Mi papá está comiendo chips No, quiero que te puse ¿Por lo que? No ¿Por qué te puse a la tienda? Déjalos ahí, ¿por qué los quieres traer? No No Quiero que te puse a la tienda Ok De la otra De la otra es una Envoy Una GMC Oye, ¿esta no te gusta tanto? No, me gustaba más la otra ¿Qué? No No, me gustaba más la otra Está bien Espera, a ver Pero lo bueno es que este no perdió la vida en ese accidente La mero, pero no No, me fue pleitazo ese día Era así como que ¿Estás bien? Sí Oh Entonces Estás 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 Pero ¿Es ok? Estoy viviendo por los pañales, ¿ok? So Estamos en Wallahut Vamos a comprar pañales Gracias Estoy dejando Estoy dejando Con mucho cuidado ¿Aquí? ¿Vas a grabar? Sí Mi hija va a grabar A su madre Comprando pañales en Wallahut ¿Tu hermanito está dormido o está despierto? No Muy viejo ¿Está? Dormí al despierto Desperto Desperto ¿Está entre qué? Te quiero despertar Y te hace dormido Se va a comprar pañales ¿Te sientes muy mal? Así me sentí a la otra vez, papi ¿Qué te dolía a ti? Todo, todo Hasta respirar me dolía ¿Verdad? Put a baby section I don't want to buy baby stuff I don't want a baby ¡Hell no! Too much work Que le copa la coqui, que le copa la coqui Torcando Los loves están a 15, ¿cuánto cuestan estos? Gratis de por vida Nathan boy Nathan boy Ya compramos los pañales de Nathan boy Ahora te estamos viendo aquí Aviromas ¿Quieres ocupar los chips? Sí Un moco de Aviromas ¿Quieres ocupar los chips? Ya está alucinando mi pobre Luisín Popesito Tomate las pastillas Ya Pero como que apenas Tu ocupas máxima potencia, papi Me está agarrando las malgas ahí En la mañana Me deberían beber En la mañana Hoy ¿Tú crees que califiquemos? Mira, me veo ojeroso Dios Mira ¿Cómo se me ve este ojo? Dicen que tienes 29 No, no, tienes 30 Ya Ya tienes 31 Luis Ya tienes 31 A ver A ver A ver Dime Dime tu ID Me lo traigo Él es 31 Él es viejo Pero bueno, yo creo que por hoy Nos exprimimos ya por hoy Ya Nos dejamos con tanta quejadera mañana a ver si amanecemos mejor primero Dios nos vemos gentecita de Youtube guapos